Tiempo de tormentas y huracanes, uff, cómo nos asustan. Es terrible estar ante lo incierto. Pero cómo nos sostenemos cuando las calamidades de la vida nos atacan con tanta furia y amenazan con destruir todo a su paso. Depende de dónde estés parado. Sí, la Biblia nos habla de dos hombres que fundaron su casa, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Sobre las dos casas vinieron lluvias y vientos que arremetieron contra ellas. La que estaba fundada sobre la arena rápidamente se hundió y se destruyó. Pero la que estaba parada sobre la roca no se cayó. La roca es Jesucristo, la arena es el mundo, los placeres, todo lo que es pasajero. Pero te diré que estar parado sobre la roca no significa que nada malo va a pasarte. Igual a las dos casas les vino lo mismo. No importa qué tan bueno, fuerte, preparado o espiritual creas que eres. Cuando menos lo esperas, te puede sorprender un desastre. Dios permite esas sacudidas en tu vida para que todo lo que esté flojo, débil, inmaduro se caiga. Y todo lo que es verdadero y duradero permanezca en tu vida. Te vas a tambalear, probablemente creas que vas a ser destruido, pero confía que la roca en la que estás parado, que es Jesucristo, no se moverá. La ventaja de estar parado sobre la roca no es evitar las tormentas. ¿Sabes cuál es? Que después que todo haya terminado, todavía estarás de pie. A mí nada me mueve. Y a ti. Atención niños, la clase de hoy es cómo suscribirte a un canal. En este video que estás viendo, aquí debajo hay un botón que dice suscríbete. Oprimes ese botón y estás suscrito. También al lado de ese botón hay una campanita. Oprimes la campanita y recibirás una notificación cada vez que haya un video nuevo. ¿Vieron qué fácil? Bueno, ¿quién quiere poner en práctica lo que aprendió? No todos a la vez, por favor. ¿Te gustan? Puedes elegir cualquiera de ellos visitando nuestra tienda en el link que está aquí arriba.